Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿A dónde vas por las vacaciones? Me voy a casa. ¿Y tú? Bien, bien. Vamos a ir a Costa Rica. Estamos muy emocionados. Vamos a pescar y nadar. ¡Increíble! Yo tengo a salir. Adiós. ¡Chao! Hola. Hola. ¿Ustedes tienen una reservación? Sí, tenemos una reservación. Yo voy a ir mostrar su habitación a ustedes. Gracias. Aquí es la habitación. Disfruta su estancia. Hasta mañana. Adiós. Estoy muy emocionado para pescando. Sí, la playa ya estamos nadando. Va a ser tan divertido. Y nosotros yendo de vuelta a casa mañana.